Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, lindo domingo. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, donde quiera que estés, en el aquí y ahora. Mensaje, mi amado universo, muéstame una buena noticia en el aquí y ahora. Bueno, tu buena noticia, te llega trabajo, abundancia, prosperidad, comunicación de tu alma, llama gemela, de tu gran amor, del amor que llevas en tu corazón. Alguien que estaba lejos, que estaba tal vez sin comunicación o que estuviera en otro país. Cualquier situación que tuviera que te bloqueó, que lo bloqueaste, hay esa que se desbloquean, se reconcilian, llega con una propuesta. Una propuesta de amor, una propuesta de algo más firme, de algo más en serio, que sea algo más duradero, de una decisión de estar juntos, de viajar. Y que así sea, te llega trabajo, te llega abundancia, te llega más oportunidades, llega en el que estés súper contenta, súper contento, mucha pasión, mucho regreso. En el que ahora sí veas que el amor triunfa, ahora sí que veas que existe su regreso, que no es mentira, que te va a hablar, se van a comunicar y que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres. Gracias. Gracias. Gracias.